En la parte alta de la cruz está escrita la causa de la condena. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y todos los que pasan por allí le injurian y se mofan de él. Si es el rey de Israel, baje ahora de la cruz. Uno de los ladrones sale en su defensa. Este ningún mal ha hecho. Luego dirige Jesús una petición humilde, llena de fe. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Junto a la cruz está su madre, María, con otras santas mujeres. Jesús la mira y mira después al discípulo que él ama y dice a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Se apaga la luminaria del cielo y la tierra queda sumida en tinieblas. Son cerca de las tres cuando Jesús exclama, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después, sabiendo que todas las cosas están a punto de ser consumadas para que se cumpla la escritura, dice, tengo sed. Los soldados empapan en vinagre una esponja y poniéndola en una caña de hisopo se le acercan a la boca. Jesús sorbe el vinagre y exclama, todo está cumplido. El velo del templo se rasga y tiembla la tierra cuando clama al Señor con una gran voz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expira. Ama el sacrificio que es fuente de vida interior. Ama la cruz que es altar del sacrificio. Ama el dolor hasta beber, como Cristo, las heces del cáliz.